Quiero, quiero, quiero Quiero y necesito Quiero, quiero y necesito Mirarme otra vez en tus ojos Quedarme contigo, fundirme en tu ser Amanecer siendo el sol de tus vallas Amanecer junto a ti Amanecer Quiero, quiero, quiero y necesito Quiero, quiero, quiero y necesito Sembrarte tierra prometida Que un soplo de vida te haga florecer Amanecer dando gracias al cielo Y anochecer junto a ti Anochecer Quiero, quiero, quiero y necesito Quiero, quiero, quiero y necesito Borrar de tu alma los temores Y que te enamores de mi más que ayer Amanecer Y amanecer Enredado En tu talla Amanecer Amanecer Junto a ti Amanecer 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 Siendo el sol De tus vallas Amanecer Junto a ti Amanecer Gracias por ver el video.